De banco, perfecto. Ay, sí, yo también. Bueno, bueno. Segunda, ¿cómo era? Una vueltita. Hashtag, te doy hasta mañana. A ver, mientras tanto, fíjate que va llegando la gente. Ahí está, la segunda vueltita. Es increíble. Yo trato de ni mirar, por favor, porque ya tengo una imagen guardada para esta noche. Ah, ¿sí? ¿Huelga esta noche, entonces? No, no. Por favor.